Juan y Tadeo son maestros y alumnos respectivamente y prepararon una muestra juntos que pueden disfrutar los vecinos en Martínez. 53 años no es nada, ¿por qué el nombre de la muestra? Sí. Por la edad, la diferencia de edad. La diferencia de edad entre los dos. Una muestra muy interesante, vamos a compartirla. Tadeo es alumno, es alumno nuevo, lleva un año y dos años a lo máximo. Lo conozco porque el papá pinta, hace esculturas, entonces lo conocí a él, sabía que hacía grafiti de muy chiquito. Y bueno, lo invité a que venga a dibujar, dibujo un modelo vivo y los elementos plásticos. Y al toque, evidencia esta capacidad para desarrollar esto. Así que no niego, por supuesto que ahí tiene influencias mías, pero están marcadas en los cuadros que están colgados acá. Los dos, los tres primeros, está influido, pero luego sacó su imagen. Y al final hay unos chiquitos de grafiti, que son grafiti enmarcados. Y bueno, yo estoy encantado, esta casa la conozco hace mucho tiempo, mi mujer, mi esposa hizo 10 años de literatura acá, presenté un libro hace unos años, y es una biblioteca, muy prestigiosa, me pareció un lugar adecuado. Se me ocurrió, vamos a hacer una muestra y mostrar esto, mostrar al pibe que por ahí la gente mira los grafiti en la calle y lo quiere matar. Y si ese mismo grafiti enmarcado lo aplauden. Así que bueno, estas cosas que ocurren con este arte urbano, ¿no? Lo mío, bueno, yo hace años que estoy en esto y hace tiempo que pongo, pero él es su primera muestra y estoy encantado, estoy encantado. Está bueno, porque Juan es muy hincha pelota, y yo también, y hacemos cosas que yo solo no podría hacer, porque él me va haciendo como el recorrido y todo, y nada, después lo que yo siento. Hay cosas que están más vistas desde su punto de vista y hay otras que más de lo que me sale a mí en el momento. Gracias.